No me hace falta nada, 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 todo lo tengo aquí, aquí, en esta vida No me hace falta nada, 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 todo lo tengo aquí, aquí, en esta vida Me han preguntado que qué me hace falta, y lo he pensado y digo pues nada Nada me hace falta porque lo que quiero tengo, mientras piensas en uno y yo trabajando lo tengo Tú quieres una casa y mi casa yo la tengo, tú quieres una mansión y yo con lo que tenga es bueno Tú sueñas con ser famoso y yo sueño verme viejito porque en la actualidad ni a los 40 ya vivimos Tengo vida, tengo salud, tengo una madre que quiero un chingo Tengo a mi esposa y a mis dos hijos que me quieren un chingo Tengo dos, dos hermanos y mucha familia que me rodea mi hermano Tengo padre, muchos dicen que no, pero él sigue viviendo dentro de mi corazón No me hace falta nada, 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 todo lo tengo aquí, aquí, en esta vida No me hace falta nada, 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 todo lo tengo aquí, aquí, en esta vida Tengo todo lo que quiero yo, no me preguntan si falta algo, diré que no Diré que todo lo que tengo es bueno, diré que no espero nada más De lo que solo miro en sueños es mi deseo, llegar a la tercera edad Seguir con salud y fuerza como cualidad, vivir al lado de personas queridas y nada más No necesito nada, nada, fuera de la realidad Tengo todo lo que voy a ocupar, la fama no la necesito ya El dinero que tengo es suficiente, no hay soledad Estoy rodeado de mi gente que igual me da, cariño como les doy siempre Puedo gritar, que puedo jurar, que en mi corazón y en mi mente todavía tengo papá No me hace falta nada, 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 todo lo tengo aquí, aquí, en esta vida No me hace falta nada, 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 todo lo tengo aquí, aquí, en esta vida Nada, nada Nada, nada En esta vida Nada, nada